Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Matt Luis Neiting, se reunió hoy miércoles con el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, reunión que guardó relación con la intención de ejecutar el Censo Agropecuario 2019. En contacto con la prensa, el ministro Neiting, comentó que el objetivo es concretar el tratamiento del proyecto de créditos para la realización del Censo Agropecuario Nacional el próximo año, que según los cálculos costaría alrededor de unos. Además, la visita del titular del MAG al Congreso Nacional Guarada relación con el acompañamiento y solicitud de la aprobación de ley de la Agricultura Familiar Campesina. El citado proyecto ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y ahora siguiendo el circuito se encuentra en la Cámara de Diputados, donde deberá lograr la otra sanción respectiva. Guión guión punto